¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo videíto que tenemos hoy por aquí. Nueva cajita de la RLC que nos acaba de llegar. Sí, sí chavales, Mattel nos quiere. Y ahora sí puedo decir que la RLC de Hot Wheels no nos estafa. ¿Qué rayos es eso? Hace algún tiempo, más o menos mes y medio, dos meses, una cosita así, hice un vídeo donde el título era la RLC nos estafa, ¿vale? Pero no nos estafa, ¿vale? Al menos a mí no. Fue tal vez una confusión, no lo sé, pero explicaré brevemente lo que pasó, que ya os lo expliqué en aquel vídeo, pero bueno, os haré un pequeño resumen para el que todavía no lo sepa. Y ahora vamos a ver qué hay dentro de esta cajita porque yo sé lo que es, es lo último que me faltaba, digamos, o que estaba esperando. Hace uno, en el mes de abril, más o menos, salió este Datsun de aquí y probablemente este cochecito de aquí, ¿vale? ¿Qué pasó? Que yo los compré, todo bien, ¿vale? Ya expliqué cómo los compré y lo que os digo, al cabo de un par de semanitas, pues Mattel me devolvió el dinero, con lo cual pensé que no me iban a volver, ¿vale? Estuvimos hablando del tema y yo creí, pues, que ya Mattel a mí no me quería enviar esos dos coches y me iba a quedar sin este Datsun, ¿vale? Y sin este que hay en esta cajita. ¡Tengo miedo! Pero, ¿qué pasó? Pues que más o menos, no sé, dos o tres semanas después de hacer el vídeo, Mattel me volvió a cobrar los dos coches, ¿vale? Me cobró los dos coches, ese y este que estará aquí dentro. Y entonces pensé, pues al final a lo mejor sí que es que me van a llegar. Estuve esperando, 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 cosita más de un mes, más o menos después. Total, que ahora sí que me han llegado, hace apenas cuatro o cinco días me llegó el Datsun y ahora me ha llegado este, o sea que ya os puedo decir que, chavales, con la RLC lo que hay que tener es paciencia, como con muchas cosas de coleccionismo, paciencia, ya os digo, yo creí que me habían devuelto el dinero porque no me iban a enviar los coches, porque no me dejaron, bueno, los compré, pero no sé, no quedrían. No sé, lo hablamos en aquel vídeo, hubo bastantes comentarios, pero lo dicho, ¿vale? Al final Mattel, pues sí que me ha enviado los dos, no sé si será por el vídeo, a lo mejor dijeron, ¿eh? ¿Cómo vamos a dejar a Zalotunin sin los vídeos? No lo sé, chavales, no lo sé, pero bueno, la cuestión es que me lo volvieron a cobrar y sí que me lo han enviado, que más o menos de que me lo cobraron hasta que me han llegado, pues habrán tardado alrededor de un mes, más o menos un mes, ¿vale? Que es el tiempo normal que me han llegado otros RLC que había pedido. O sea que, mil gracias Mattel, mil gracias Redline Club, ¿vale? Hot Wheels, arrepentirse de sabios o reconocerlo de sabios, o no sé cómo se dirá, pero bueno, tengo que reconocer, pues que me equivoqué, que tal vez hable antes de la cuenta y ya os digo que me han hecho llegar las piezas. O sea que, lo dicho, mil gracias Mattel, ¿vale? Por contar conmigo y por hacerme llegar estas piecitas. España, bastante lejos de Estados Unidos, con lo cual la tardanza es medianamente normal. Nada, vamos a ver qué cochecito hay aquí y ya no me enrollo más. Dejadme en los comentarios cómo tenéis el tema, qué os parece. Y nada, ya os iré leyendo y os iré contestando. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Pues sí, chavales. Es el de Nike, el Circle Tracker, ¿vale? Que salía con esta decoración, con esta cajita de Nike. Mirad qué chulada. Esto es de Paul George, ¿vale? Un jugador de la NBA de Estados Unidos, está claro. Y había hecho una colaboración con Nike. O sea que vamos a ver qué tal se ve este cochecito que tiene muy buena pinta. La cajita por fuera, pues le echaremos un vistacito. Mirad qué chulada, la presentación es mortal. Soy un gran fan de Nike. O sea que bienvenido este cochecito de Nike, Mattel Creations, ¿vale? Y por aquí tenemos, pues como si fuera, ya os digo, la cajita de unas zapatillas, ¿vale? Parece las cajitas de unas zapatillas. Y por aquí tenemos, pues, también un montón de datos. Un coche de contenido y un certificado de autenticidad. Ahora veremos ese certificado de autenticidad. Y lo he dicho una pasada. Tengo ganas ya de abrirlo, o sea que vamos a darle con el cúter mágico un par de cortecitos por aquí. Vamos a ver, ¿vale? Y otro cortecito por aquí. Y creo ya que con estos dos cortecitos hacemos. Vamos a ver esta chulada. Y mirad, chavales, por aquí asoma ya. ¿Qué tenemos por aquí? Pues esto sería el certificado de autenticidad, ¿vale? Lo voy a dejar así tal cual. Pero le puedes echar un vistacito. Lo guardaremos así, ¿vale? Y por aquí nos pone el coche, es decir, que el tracker, ¿vale? Y ya os digo, sacaron también las zapatillas. Y ahora, pues, nos han sacado este Hot Wheels que se ve mortalísimo. Fijaros también la decoración, qué bonita. La presentación de la cajita, pues, espectacular. El número 13 por aquí, que es el coche, o sea, el número que utiliza Paul George, ¿vale? Y por aquí tenemos flamitas de Hot Wheels, logo de Hot Wheels, nuevecitas por aquí. Y esta cajita que vamos a ver. Mirad, chavales, qué chulada de cajita. Vamos a poner esta por un lado y nos quedaremos con esta pequeñita. Mirad, chavales, es como una mini cajita de zapatillas. Por aquí tenemos la firma de Paul George, el logo de Hot Wheels. Por aquí lo mismo, ¿vale? Aquí también. Y fijaros la decoración, porque es espectacular. Parte de abajo, pues, logos de Nike, ¿vale? Just Do It, ¿vale? Un poquito por aquí de propaganda y vamos a ver qué hay aquí dentro. Pues, mirad, chavales, es como, ya os digo, es como abrir una cajita de zapatillas. Mirad qué chulo, con este papel que suele envolver hasta las zapatillas. Y aquí tenemos, pues, este Seeker Tracker, Seeker Tracker. Y mirad, chavales, que esto será pinturita Spectral Flame. Esto es, creo que la base es plástica esta vez. El cuerpo es de metal, las ruedecitas sí que son de goma. Fijaros que lleva ruedecitas de goma y esta pinturita Spectral Flame, que se ve alucinante. Vamos a acercarlo un poquito y vamos a verlo más al detallito. Y mirad, chavales, porque la pintada es espectacular. Lo que os digo, muy parecido a la pintada, pero es muy parecida a la que lleva la zapatilla. Fijaros las ruedecitas también, qué bonitas que están. Logos de Nike, logos de Hot Wheels, ¿vale? Ventanita bajada y mirad el morro también, qué bonito que se ve. Mirad, chavales, qué chulada, cómo se ve el techo también con estos cuadraditos. Y esta parte de aquí, la parte izquierda, pues, también muy parecida a la parte de la derecha. Y mirad, chavales, porque se ve espectacular. Loguito de Nike por aquí. Y la parte trasera, pues, también con todo bien, bien detalladito. Qué chulada, chavales, qué chulada de coche. Me encanta, es una maravilla. Vamos a hacer una cosita, vamos a verlo en la plataforma y seguimos hablando de este coche. ¡Suscríbete al canal! Pues sí, chavales, qué chulada, qué chulada de Circle Tracker. La verdad que está súper guapo. Me encanta todo, la decoración del coche, la pintura, las ruedecitas. Fijaros por este lado cómo llevaría lo de la ventana, ¿vale? Lo de lo típico que utilizan en la NASCAR, porque esto prácticamente es un coche de la NASCAR. Y, chavales, mirad qué bonito. Vamos a ampliarlo un poquito a ver la parte de arriba. Pues, mirad, también qué bonita. Y aquí bien detalladito está la ventana de la derecha, que es la que está abierta. Nos permite ver un poquito mejor el interior. Pero, bueno, al ser el interior negro nos costará bastante de verlo. Pero ya digo, chavales, ¿qué os parece? Yo es que soy súper fan de Nike, súper fan de Hot Wheels. O sea que esta piecita no la podía dejar escapar. Ya puedo decir que a mí Matel me quiere, ¿vale? Diré que Matel me quiere y, pues, agradecerles que me hayan enviado estas piezas que creí que ya no las conseguiría. Un bellezón que va a tener su sitio privilegiado allí donde tengo los RLCs, ¿vale? En una parte de ahí donde tengo, digamos, las estanterías. Allí dejaremos este pedazo de Circle Tracker de Paul George, que es una maravilla. La cajita es una maravilla. Todo creo que es una maravilla. O sea que, nada, chavales. Si os ha gustado el vídeo, como siempre os digo, pues, un buen like que siempre ayuda. Si todavía no estáis suscritos, suscribiros al canal que es gratis. Y, como siempre, nos seguiremos viendo en los siguientes vídeos. Adiós.